¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Alan Wake, capítulo número 13 o 14. Me voy a explicar, tengo que pediros disculpas porque resulta que el 13 lo grabé, pero se me ha borrado, no me deja volver, no sé por qué, a ese punto de control, me deja empezar los episodios, pero empezar desde el episodio 4, que la última parte del episodio, o sea, lo que sería el episodio 13 real que yo grabé, es el... el... ovar, lo que viene siendo el final de este episodio 4, pues como que no me compensa lo que son... es mucho tiempo. Entonces vamos a empezar en este episodio 5, que antes hace una intro de lo que pasó en el episodio 13, en el capítulo 13, perdón, así que bueno, tampoco es mucho, simplemente, mira, lo voy a poner y os explico. Vale, aquí. Vale, vale, sí. Anteriormente en Alan Wake, influido por la presencia oscura, escribí una historia de terror que se hace realidad. Jager fue mi editora, para asegurarse de que el relato la hiciera cada vez más y más poderosa. Una parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida. Podemos crear algo simplemente maravilloso. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí, hace que se vuelvan ciertas. Mi madre me dio un interruptor viejo. ¿Y el chasqueado? Alice está en una oscura prisión, debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Se espera una asistencia récord de los condados limítrofes. Naturalmente esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en la vecina Water. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado, y creo que puedo resumirlo en dos palabras. Amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intentad reservaros para mañana. Y no os echéis a perder esta noche, ¿vale? Lo tengo. Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo, bajo... Luz. Siempre iluminado. Breitstiner. Las páginas de él. Vale. Entonces, esta pequeña intro es justo el capítulo 13. ¿Os acordáis que en el 12 habíamos llegado a la granja de los viejetes rockeros? Qué grandes. Y nos habíamos cogido un pedo que ni Alfredo. En ese sueño, mientras estábamos durmiendo la mona, descubrimos lo que dice. Que la tía esta, la vieja albisillo, es la fuerza oscura que nos hizo escribir todo el manuscrito para hacerse más fuerte. Pero Thomas Sein dejó escrito que estaría en la luz y que él, gracias a él, nos pudimos escapar. Nos despertamos del pedo. Nos pilla la policía, el Nightingale este. Y básicamente es eso. O sea, no era más, ¿eh? La verdad es que lo que es historia, historia... Luego, vale, sí, había que ir matando presencias oscuras, etc. Pero vamos, lo que es la historia lo ha resumido en dos minutos. Así que seguimos a partir de aquí y a ver qué pasa. El inscrito habían desaparecido, el agente del FBI se las había llevado. Me parece... Me parece como si la lengua se hubiera cagado... Espera, ¿estamos en la cárcel? Sí, tío. Esto está chungo. Es un buen resumen. La lengua se ha cagado en mi boca. ¿Qué hace? Sí, eso lo decimos todos. Nightingale mamón. ¿Qué dirá Raymond Chandler? Las pruebas, incluidas pruebas de conspiración, para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta, ¿me oye, Brett Easton Ellis? ¿Eh? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Qué grande. Bueno, todos queremos algo, Seri. Yo quería mi... Miren, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Uy, la presencia. ¡Alice! Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que... Borracho. ...para un asunto oficial. ¡Oh! Vuelva, vuelva a su celda, Stephen King. Si quiere salir de aquí, será por encima de mí. Un momento. Esto lo he leído. ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra esto. En mi despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Oh! Voy. Espera que coja una página del manuscrito. Espero que coja otra página del manuscrito. Vamos. Pues date vida, ¿eh? Vamos. 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 Mira qué bien, hombre. Y... ¡Oh! Venga la... ¿Esto qué es? Ah, no. Es un headset. A ver si hay algo por esta zona. Nada, nada, nada. Vale. A ver aquí. Agua. Nada. Nada. ¿Aquí? Ah, que vas a dar la luz primero. Vale. Mis cosas. Muy bien. Se busca compañero de piso. ¡Oh! ¡Yes! Escapienta. Revolver. Revolver. ¡Eh! Oye, ¿eh? Oye, ¿y esta fraudulencia? Que yo tenía el... El... La superlinterna esa gigante. Y ahora me han dado la linterna otra vez normal. Necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Wheeler. Wheeler, que te... Que te enfoco la cara. Necesito su ayuda. Bueno. Vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? ¡Ey! Aquí está el tío de la radio. May. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. ¡Ey! Esto es como una sociedad secreta. Vamos, Barry. Coño, déjate el imbécil. Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Ah, pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. ¡Vamos! Cuide, le debo a una. Vale. Por la parte de atrás. Ok. ¿Qué es eso? Nada. Un papel de váter. Vale. Luz. Vale. Vale. Joder, me he vuelto un puto valiente, tío. ¿Por dónde se sube? Coño, está cerrado. Ostras, las puertas suenan como las del Max Payne. Ah, vale. Joder, siempre me he olvido de mirar ahí lo amarillo. Titi, titi. Vale. Eh, coger pilas. Una bengalita o algo no habrá por aquí, ¿no? Coño, joder. Qué susto, host... Tío. Fucking... Black shit. Uy, qué susto. Me ha pegado, tío. Encima tengo los auriculares a toda leche y el grito ese que mete la... La mierda negra esta... Me ha asustado. Ja, ja. Vale. Vale, venga. Vamos a trepar. Más black shit. Cuidado. Alan, cuidado. Black mierda. No, no. Huye, huye, huye. Vamos, usa, usa, usa. Para abajo, para abajo. Uf, menos mal. Eh, black shit. Vale. Tiene que puentear la caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! Así, ¿no? No va a tardar. Ahí, tiene que tardar un poco. Ahí está, hostia. ¡No va! Joder, eso es cuente. Bien hecho, Wade. No se aleje mucho. Primero hay que ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están allí. No lo había visto. Bueno, suena black smoke. A ver si hay aquí algo. Suministros. Míralo, míralo. ¡Qué bien! Siempre hay que buscar en huequecillos. Eh, porque... Porque sí, porque... Siempre te puedes encontrar ahí una bengalita de gratis o... O similar. ¡Uuuh! Bueno, 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 bueno. ¡Ostras! ¡Hachazo, chaval! ¡Hachazo, chaval! Vale, venga. Yo les quito la oscuridad y tú los matas. Work team. Team work. ¡Bueno! ¡Bueno, pero se les tenía aquí, chaval! ¡Muere, desgraciado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Mira, mira, mira. Termo de café. Y... ¿Dónde está, tío? ¿Por aquí? Oh, que me caigo. A ver, a ver. Esa es una caja de suministros. Bueno, bueno, bueno. ¡Míralo! ¡Míralo! Lanza bengalas, lanza bengalas, lanza bengalas y munición. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si lo veis, y cuando os digo yo que hay que mirar, hay que mirar, que para estar los juegos, para mirar, para jugar. Ay, madre, que guay, que guay, que guay, que guay, que voy a tope, voy a cambiar. Y tenía que haber ido atrás a por las balas, pero bueno. Vamos a preguntar, ¿por dónde va a venir el hachazo? Izquierda, derecha. ¿Qué haces? ¿Dónde vas tú, motivado? Bueno. Venía el tío ahí a darme un cabezazo. Vale, abre. Fíjate, un bocadillo ahí tirado. Coño, joder, que susto, mamón. Supongo que eso tendrá gracia para los americanos. Vale, aquí tiene pinta de que van a salir. Aquí alguno que esté en el váter. No, no, pero casi. Vamos, 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 de la ciudad. ¿Y tú qué? ¿Quieres un poquito? ¡De plomo! Bueno, la de munición que estoy gastando, chaval. ¡Oh! ¡Yes! Balas. ¡Oh! Abrir. Munición, munición, pilas. Vale, 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 vale. Ya estamos a tope. Coño, tío, ¿dónde están? ¿Dónde estáis? ¡Manifestaos! Sigue a Sara. Vale. Bueno, yo voy detrás de ti, Sara. Chata. ¡Oh, una feria! ¡Buah! Ya no sois tan valientes, ¿eh? Ya no sois tan valientes, ¿eh? Ya no sois tan valientes, ¿eh? ¿Dónde estáis ahora? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Joder, se nos ha mentirado! ¡Se nos ha merendado ella, al final! ¡Uy, lo! ¡Toma! ¡Hostia, chaval! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Y este? ¡No, no! ¡Bueno, ¿de dónde sale esta peña, tío! No sé a dónde estoy esperando, la verdad. A ver, ven aquí. Coge pilas, munición. Este, déjamela a mí. ¡Bueno! ¿Ya no? ¡Joder, chaval! Voy, voy, voy. Tranquila. ¡Eh! Ahí brilla algo. ¡Uy, qué bien! Tres bengalas. Aquí no habrá munición, ¿no? Debería, debería. Cómo mola, tío, este juego. Es la... Es la leche. ¡Oh, vaya brinco! Carl Luís me llaman. Esto que brillan es. Vale, munición. Pero bueno, ¿qué te crees? Que soy aquí el electricista. ¡Ah, qué cagón! Vale. Me parece bien. Busca las llaves. Las llaves no están arriba, Wake. Ah, no, pues bueno. Solo voy a echar un vistazo. A eso. Digo, no me va a dejar, pues sí. Echa, echa un vistazo, hombre. A ver si encontramos algo guay. Una tele que no voy a encender. Sí, venga, que le eches. A ver si salgo yo. Ah, no. Paso. Fuera, nada, nada. Página, manuscrito. Tengo dos páginas pendientes del manuscrito, eh. ¿Qué es eso? Escribe ahí. Fuck you. Es que creía haber visto a un tío en el otro lado, eh. Vamos, métale. Qué susto. Creía haber visto en esa puerta a alguien, tío. No, paso. No me gusta el fusil. No. 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 Ah, por favor. Bueno. Eh. Reflector, míralo. Este era mío. Era mío, tío. ¿Quién me lo ha chorizado? Granadas. Oh, qué bueno. Filas, munición. Buah. ¿Qué es eso? Nada. Ni de coña. Hostia. No me pegues esos sustos. No sé qué debo hacer. Ya te lo diré. Bueno. Bueno, a ver, espérate. A ver cuántos tengo. Tengo 19 de esto. Y si lo cambio, 11. Nada. Tengo menos balas. ¿Para qué voy a...? Vale. No sé por dónde tengo que salir, tío. No puedo por aquí. Vamos a ver. Sara, maja. No entiendo, ¿eh? Joder, están aquí, tío. ¿Cómo no lo había visto? Madre mía, qué inutilidad de persona. ¿Por qué no está dentro? Corre, Barry, corre. Corre. Bueno, Barry al límite. Sí. Hombre, sí que se las está apañando el tío al final. Está bloqueado. Vamos, Wake. Rodeémoslo. Lo veremos en la parte de atrás. Ok, Sara. Estás armando. Eh. No confíes en nadie las joyas. Vale. Gracias por el consejo. Le hago ahí el Matrix. Ole. Bueno, la que se ha llevado, amigo. Oye, guapa. Tranquilita, ¿eh? Tranquilita, ¿eh? Que yo también tengo aquí mi... Tengo cosas que decir. Quédese el tranquillete. Vamos. Aparta, que quiero llegar. Podemos llegar a través de la librería. Eh, ¿qué demonios os pasa? Dejad de hacer ruido o llamaré a la sheriff. Ah, hola, Doc. Lo tengo. No te preocupes. Sara, ¿qué era de que acabeciera a alguien? Andar pegando tiros al aire es de idiotas. Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado. Vuelvete a la cama. Tiene parte de razón, Wade. El pueblo no puede soportar esto. Vienen a por mí. Cuanto antes me marche, antes podréis volver a vuestra vida normal. Espero que te engarras. Uy, tan importante. Vienen a por mí. Espere, ¿tiene las llaves de la librería? Ventajas de ser la Sherry. ¿Y para qué pides ayuda? Tú ya tienes las llaves. Uy, con luz, tío. Qué guay. Están aprovechando bien su presencia, Wade. He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey. Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra. Vale. Espera, espera, espera. Si por aquí hay algo. Como por ejemplo... Mira, aquí, aquí. Qué bien. No hay absolutamente nada. Montones de nada. Mira. Vamos a... Por el... Vamos a por el helicóptero, nena. Vale, no hay nada. No hay nada. Bueno. Atiende. Fusil de caza. A ver si tengo... Más balas. Once. Y del otro, catorce. A ver, depende... De lo que haya en este sitio. Fusil... Catorce. Vale, ya tengo lo mismo. Venga, va. Bueno, no, no. Voy a escoger la escopeta. Tomar por saco. La iglesia. Joder. Sobre esta cerradura Con el pastor Howard. Lo dije que la arreglara. Ya viene. Abajo, físicos. Descansemos un poco. Vamos, que vienen. Cago en diez. Que somos leones o huevones. Cago en tu padre. Cago en tu padre. Cago en tu padre. ¿Dónde estáis? ¿Qué hace? Se acuchillando al aire. Ven aquí. Te voy a decir para que somos... Oh, no. No. No, no, no. Oh, como se lo ha hecho. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno, 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 bueno. Voy a lanzar aquí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo aquí lanzando bengalas como si no hubiera un mañana. Hasta que me recupere la vida. No veo, tío. No veo. Solo queda este, desgraciado. Vamos, muere. No hay más. Buah, tengo que coger esto porque no tengo ni una bala de... Buah, qué mal lo he pasado, tío. Qué mal le he gastado todo. Es que me iban a matar. Estaba a puntito de morir, tío. A puntito. Pelo de una gamba ha faltado. Vamos, vamos. Mira el cura lo que tenía aquí. Una cripta, dicho. En serio. ¿En serio tenemos que...? Joder, chaval. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántos hay, amiga mía? Mira el horno ahí, como están haciéndose unas alitas de pollo. ¿Es por aquí? Patear. ¡Bum! ¡Aaah! Mira aquella mala emergencia. Imagino que se ha visto la... ¡Bien, Barry! ¿No os ha gustado esa? ¡Qué público más difícil! ¡Qué coño hace! ¿Qué son las luces de Navidad? ¡Protección, tío! ¡Como el ajo contra los vampiros! ¡Vampiros! ¡Hay que cruzar el aparcamiento! ¡Qué grande, Barry! ¡Qué grande, tío! ¡Qué bueno! ¡Uy, tío! ¿Cómo mola eso? Estoy ahí de la frente. Yo quiero uno. ¡Barry, tío! Comparte. Deja, ya que tú pillas las luces, danos una... Una de las internales a nosotros, ¿no? Vale. Vamos, eh. Más vidilla. Más vidilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡Cabrón sin escrúpulos! Que te he salado el... ...el cuello en mil ocasiones. ...y así me lo agradeces. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamón, mamón, mamón, mamón! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos a ver algo por... ¡Oh! ¡Oh! ¡Y este... ¿Pero de dónde has salido tú? ¡Oh! ¡Ostras, chaval! ¿De dónde has salido ese pibe? Estaba esperando ahí. Era el guardión de las granadas de iluminación. ¡Qué pesados son estos de la sierra, macho! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dejádmela a mí! ¡Yo me encargo! A ver No hay nada Nada por aquí Oh, míralo Helicóptero Munición, granada, granada Munición de escopeta ¿El otro no? ¿Qué es lo que tengo ahora? Será una señal A ver, tengo 20, si cojo la Vale, si cogiese Esto 24, la que más tenga siempre Total, ahí lo dejo No pasa nada, ¿no? Oh, se hay aquí también Vale Munición, munición Munición, pilas, granada ¡Guau! ¡Vámonos! ¿Por qué no me deja cojar la bengala? ¡Hala! Un mogollón de cosas que brillan, ¿no? Un mogollón de peña Nunca la recuperarás Prepárelo, los contendré ¿A quién? Oh, 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 oh Que hay muchas peñas Bueno, bueno, bueno A mí que aquí hay mucha gente, ¿eh? No, 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 no Claro Vamos, de todas maneras Vamos Vamos Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cojo, cojo munición Cojo munición Cojo pilas Cojo pilas Cojo pilas Cojo pilas Cojo pilas Cojo pilas Todo, todo, todo Encender No, no te apagues No te apagues Encender Bueno Eh, desgraciado Que me has Dado en la cara Tío, es la sombra del helicóptero Vamos ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Hala, hala, hala, hala! Vamos Mira, 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 mira Mira lo que voy a aprender Anda, ¿qué pasa ahora, eh? No, 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 no ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo te la hice! ¡Cómo te la hice otra vez! ¡One more time! ¡Tiro granada, tiro granada! Y he matado Ah, uno, dos No oigo, no oigo Vamos, me subo aquí arriba Dios, espero, tío Mira, 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 mira Bueno, qué locurón Qué locurón No, 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 no Bueno, venga, va Vámonos, vámonos Madre mía, chaval Quake, será mejor que acabe con todo esto Lléveme a ver a Weaver, sheriff Te la estás jugando con la loca del pueblo Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar Un idílico pueblecito, sí, un cagao No hay cosa buena que tenga el pueblo este de los webs Sí, la verdad es que en Nueva York estamos acostumbrados a esta situación Pues ya, ya te lo han dicho por primera vez Mira cómo está lleno de cuervos, eh No, no es la verdad Al, al Sí, tío, sí, tío Ah, qué daño Tienes que sobrevivir, amigo Tienes que sobrevivir Vaya Y dónde está Y dónde está todo lo que yo tenía Y repito, dónde está todo lo que yo tenía Mira Vamos Vamos Joder, moríos de una puñetera vez Ahora, ahora Ahora empezar de cero No tengo armas No tengo ni armas ni nada Pero bueno Munición 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 Ah, vale Digo, hombre Lo que viene siendo munición sin arma Chunga ley, eh Opa No hay nada Tenía que encargarme de la cadena Para abrir la puerta Corre, corre Vaya pepinazo, chaval ¿Y qué me quieres decir, eh? Qué idea De lo que tengo que hacer A ver, tengo que ir por ahí No lo entiendo No sé ¿Qué tendría que hacer? ¿Dar un rodeo o qué? ¿Un botón aquí para abrir? Voy cogiendo munición No hay nada, tío ¿Por dónde tengo...? Si el puntito amarillo me dice Que tengo que ir para allá Vale, guay Termo Termo Eh, eh La oscuridad lleva su cara Vale Alguien me dice Como gaitas No sé, tío Bueno No tengo bengalas Estoy aquí encerrado Este tío me va a untar Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Buah, chaval He muerto, he muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No tengo pilas Me acaba la luz Guau Que mal lo he pasado, eh Vale, munición a la top Y vamos para adentro Que hay luz Vamos para adentro Que hay luz Que hay luz Mariluz Vale, guay Eh, eh A la luz a recargar vida Ahí está Y agitanear aquí Un poco de munición Pila de litio Escopeta Vale, vale, vale Ya estamos casi al completo Me hace falta Bengalas Bengala Bengala Pilas Me falta El El Mi Mi super Linterna Tío No 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 la voy A entender Mira, mira Pan comido Pan comido Buah No Esto es un cachondeo ¿Sabes? ¿Cómo huyen, tío? Como ratas De mierda Hola En toda la boca Corre, corre, corre Que me acaban de lanzar un objeto Eh Sorpresa Madre mía Madre mía Doble baja Ya, chaval A ver Se complica, eh Agua en diez Agua recarga 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 Sí, sí Se complica Pero de qué manera, eh Se complica la cosa Es normal Pero vamos Es que Como se sobran aquí Los creadores del juego No hay nada más Ah, muy bien Y ahora al bosque Vale Estoy a tope de vida La central La central brillaba en la noche Estaba cerca Pero tenía que descubrir Cómo llegar Vale Pues él tiene que descubrir Cómo llegar Y nosotros Lo vamos a hacer Pero en el siguiente Capítulo En el siguiente vídeo Número ya será el 14 A ver Atraviesa la zona De los transformadores Sin helicóptero Wake debe cruzar A pie de los transformadores Y llegar a la central Eléctrica abandonada Donde vive Cynthia Weaver Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Porque llevo ya 46, 47 minutazos Casi Y sin el casi Así que nada Si os ha gustado Me gusta, favoritos Espero que estéis disfrutando Tanto, tanto Como yo Que es una pasada Este juego Me va a dar una pena Cuando se acabe Que no os podéis imaginar Porque me está encantando Suscribiros Suscribiros al canal Para más Alan Wake Y nos vemos en el próximo Un saludo a todas y a todos Gracias Adiós